¿Qué animal es conocido como el rey de la selva? ¿Qué animal es conocido como el rey de la selva? D. León Siguiente pregunta ¿Cuál de estos animales es venenoso? A. Serpiente B. Delfín C. Caballo ¿Cuál de estos animales es venenoso? A. Serpiente Siguiente pregunta ¿Cuál es el animal más grande del mundo? A. Elefante B. Ballena azul C. Rinoceronte ¿Cuál es el animal más grande del mundo? B. Ballena azul Siguiente pregunta ¿Qué animal puede regenerar sus extremidades? A. Coala D. Tortuga C. Estrella de mar ¿Qué animal puede regenerar sus extremidades? C. Estrella de mar Siguiente pregunta Siguiente pregunta ¿Qué ave famosa por su canto no puede volar? A. Águila B. Pingüino B. Pingüino C. Búo ¿Qué ave famosa por su canto no puede volar? B. Pingüino Siguiente pregunta Siguiente pregunta ¿Qué animal es símbolo de longevidad en Asia? A. Elefante B. Tortuga C. Leopardo de las nieves ¿Qué animal es símbolo de longevidad en Asia? B. Tortuga Siguiente pregunta ¿Cuál es el depredador marino más temido? A. Tiburón blanco B. Medusa gigante C. Pulpo gigante ¿Cuál es el depredador marino más temido? A. Tiburón blanco A. Tiburón blanco Siguiente pregunta ¿Qué animal es conocido por dormir todo el invierno? A. Muciélago B. Oso polar B. Oso polar C. Serpiente ¿Qué animal es conocido por dormir todo el invierno? B. Oso polar Y así concluimos otro emocionante viaje por el reino animal en curiosidad animal Si te ha gustado este vídeo tanto como a nosotros, no olvides darle al like, compartirlo con tus amigos amantes de la naturaleza, por supuesto, suscribirte para no perderte ninguna de nuestras futuras aventuras en el fascinante mundo de los animales. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!